Este muro que ven mantiene aislados a los vecinos de un barrio de Valladolid desde hace cinco años. Se sienten engañados, dicen, porque el ayuntamiento les prometió un túnel cuando el paso a nivel se cerró, pero las obras están paradas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en Italia, segunda muerte por coronavirus. Se trata de una mujer de más de 70 años. Las autoridades llaman a mantener la calma, aunque en el país casi 50.000 personas de 10 pueblos diferentes permanecen aislados desde ayer. Pisos a 3.800 euros. Imaginen la avalancha de solicitudes que ha recibido el ayuntamiento de Igüeña, en León, con viviendas a este precio. Preguntan por ellas incluso desde Argentina. Totalmente. Hemos, por unanimidad, nos vamos a quedar con la primera planta. Y en este otro pueblo llevan sin gobierno municipal desde hace dos meses. Su alcalde y sus tres concejales han dimitido por supuestas amenazas. Enseguida les contamos de qué municipio se trata. El carnaval de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, se ha visto deslúcido por cinco heridos de sus festejos taurinos. Una de ellas se encuentra hospitalizada. Se trata de una mujer de 45 años que ha resultado herida al caerse en pleno encierro. Hoy hemos vuelto a tener una madrugada fresca y amanecido con algunas heladas débiles. Durante la tarde los cielos van a lucir despejados y las temperaturas alcanzarán valores primaverales. 18-19 grados en pleno mes de febrero. 500 vecinos de la localidad palentina de Becerril de Campos, es decir, casi todo un pueblo, han viajado hoy a San Sebastián. Javier Mardones, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una céntrica sidrería de San Sebastián, donde en apenas unos minutos va a venir la mayor parte de esos 500 aficionados del Becerril que se han desplazado hasta Donosti. ¿Por qué? Porque enseguida va a comenzar una comida de peñas entre las peñas de la Real Sociedad y las peñas del Becerril.